SHINAYAMI GANCHI 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 de esta canción. Aquí luchamos todos en contra del patrón. Somos un solo puño, una sola fuerza con la estrategia del caracol. ¡Eso! ¡Ultia! ¡Qué bestia dirá! ¡Desde las 5, 9, 3! ¡Dale, dale otra vez! ¡Amanda! ¡Yo, dice! ¡Ah! ¡Yo! ¡Sinamica y mancha ya munchi! ¡Caipi ya está causan chi! ¡Izca y acta en mi canchi! ¡Sinchi! ¡Sinchi! ¡Dapuris canchi! ¡Cuna nuya gringuitchi! ¡Los nin! ¡Los nin! ¡Sinamica y mancha ya munchi! ¡Caipi ya está causan chi! ¡Izca y acta en mi canchi! ¡Sinchi! ¡Sinchi! ¡Dapuris canchi! ¡Cuna nuya gringuitchi! ¡Los nin! ¡Los nin! ¡Los nin! ¡De las 5, 9, 3! ¡Dale, dale otra vez! ¡Los nin! ¡Shina yamica y canchi! ¡Undra Katari! ¡Yeah! ¡Sinchi! ¡Sinchi! ¡Sinchi!